La misión de la Fundación Pascua Maragall es combatir las enfermedades neurodegenerativas vinculadas a la edad, incluido el Alzheimer. Y aquí estamos enfocados en detectar métodos innovativos para la detección precoz de la enfermedad y prevenir también la enfermedad. Así que desde la Fundación Pascua Maragall, desde el edificio, estamos contribuyendo a la competitividad de Europa en neurociencias. Our biggest achievement so far is the fact that we are a citizen-supported organization. We are approaching 80.000 citizens that give us support to actually do our research and to do our social work. Well, thanks to this building, we can have now one of the top magnetic resonances in the area because it allows us to produce high-quality scientific images and to process them in a top-notch supercomputing installation. And also, over the last year, we opened a Fluid Biomarkers Lab, which is one of the most advanced in the world. And this would have been totally impossible without our new building. Una contribución que me gustaría destacar del edificio Fundación Pascua Maragall es la que se realiza desde el estudio ALFA, Alzheimer y Familias. Son personas, más de 3.000, que vienen periódicamente a realizarse pruebas en el edificio. Son personas voluntarias que contribuyen a la ciencia y, por tanto, estamos hablando de una simbiosis entre ciudadanos, participantes en estudios clínicos y ciencia, generación de conocimiento que beneficia a la población en general, a la población mundial. Destacaría como aprendizaje muy positivo la cooperación entre los agentes y los actores locales y regionales. Me estoy refiriendo a gobiernos, universidades, hospitales, ciudadanía. I do believe that sometime from now, 20 years from now, 30 years from now, we will live in a world without a single diagnosis of Alzheimer's because we will have been able to detect Alzheimer's before it appears and we will have been able to intervene before it appears. And so, through science, we will eliminate Alzheimer's out. We will science Alzheimer's out of the planet.